¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda? Buen día. Bárbaro. ¿Y usted? Yo, por más que quiera hacer un esfuerzo para putearlo al gordo finés... Sí. No puedo. No puedo. Por más que haga un esfuerzo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo una idea. El 29 de abril del 2003, que yo estaba a cargo del contenido de Cablevisión por aquella época, yo llegué al cementerio y vi Santa Fe inundado, absolutamente inundado. 29 de abril del 2003, un día después del 30 de abril, Real Tomás con Ginés González García y Carranza, que era ministro de gobierno, en ese momento estaban brindando la primera conferencia de prensa. ¿Se acuerdan de esto que yo estoy diciendo? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, sí. ¿Se acuerdan de la cantidad de vacunas que trajo para que no se infectara la cantidad de inundados que tuvo Santa Fe? Sí. Pero esto, a mí, me impide, me impide. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. Lo vamos a jolgar en la plaza pública como si el tipo de vio o parques eólicos ocurren en el que había en este país. Da lo mismo que Yacura, Colchonero, Reyes de Basto, Cagador o Polizón, como dice el tango. Sí, sí, sí. Yo no lo voy a... Pero usted vio, Antonio, usted vio que hay una... a ver, hay una agresión de todo el periodismo total, pareciera que fuera algo, no sé, algo terrible, vio. Me importa, me importa nada, lo que diga el periodismo no me importa nada. ¿Está? Sí, 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 sí. Yo digo, cuando tú estés presente en la ciudad de Santa Fe, donde vive usted, donde vivo yo, el tipo estuvo. En la peor tragedia, el tipo estuvo. Se dedicó a la salud pública toda la vida. Se equivocó, se equivocó. Pregunta ahora, con Bermisky se equivocó, ¿eh? Segunda pregunta. Sí. El entorno del presidente de la nación, y lo voy a llevar más allá de los miembros de la Suprema Corte, de los que toman decisiones para el país, de todos los gobernadores, ¿el entorno debería estar vacunado para usted, sí o no? Sí, para mí sí. Todo el entorno, hasta el chofer, debe estar vacunado. Pero por supuesto el tipo que está laburando está expuesto. Si vos estás en medio de una pandemia donde el bicho te dice que está en todos lados, se supone que los tipos que toman decisiones, buenas, regulares o malas, pero son los que toman las decisiones, tienen que estar protegidos. Estamos en una estupidez y ya entramos en la estupidez total ahora. Entonces vos te encontrás con que, ahí estaba leyendo, está loco este, Echarris, Tinelli, Debrito, todo el mundo ahora tiene que salir a desmentir si se vacunó o no se vacunó, Pedro. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién nos agarró? Te pasa que es típico, es típico, Antonio, esto es típico. Hay un caso y ya después inventan cincuenta o cincuenta mil casos, Dios. A ver, entendamos esto. Quien se vacuna, quien llega a la vacuna, a las 2.12, sabe que pasado unos días se alejó de la muerte. Sí. Se alejó porque la muerte si te quiere alcanzar te alcanza por otras cosas. Se alejó. El que no está vacunado se acerca a la muerte. Hay un miedo natural, ¿está? Sí, 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 totalmente. Me parece que estamos llegando a, que estamos llegando a todo el mundo, toda la pudrición, está todo pudrición. ¿Usted qué conoce a tanto? ¿Usted no está en la lista? ¿No dijeron que se vacunó usted? ¿De qué me vacuné? Contra la envidia me vacuné yo. Porque son los mismos que dicen, che, los quieren envenenar. Son los mismos. No, pero aparte también, ¿sabe qué? Son los que decían, yo no me vacuno. Y ahora se preocupan porque se vacunan. Ahora que se vacunó el otro, se dice, che, la puta me vacunó. Igual. Pero sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Anda la mierda, Pedro, ya está. Listo. Ya dije todo lo que tenía que decir. El que me quiera putear, no puede hacer tranquilamente. Yo, ¿ves? No puedo meterle el dedo en los ojos. Porque es un tipo capo, un capo, 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 de lo que es la salud pública, este, eh, en todo sentido. Se equivocó. Sí, se equivocó. Usted piensa en este... Para que me vengan, que no, porque este que iba a viajar con el presidente no tendría que vacunarse. O sí, ahora todo el mundo sabe quién se puede vacunar y quién no se puede vacunar. Claro, porque esa situación, si viajaban a México, estaba bien que estén vacunados. O que chame. Si no... Dice por Tallana que iba a viajar con el presidente. Claro. Y el gordo, ¿qué? Bueno, pero por eso le digo, este, son cosas. Pero usted, a ver, ¿usted piensa que esto puede haber sido alguna operación, como dicen también, alguna cosa operativa? Me importa nada, porque ya lo traté de escuchar, ya lo escuché como 10 veces, me importa nada. Hay una realidad. Ver Vizky no se tendría... Él, él. Haber aceptado. A mí me ofrecieron la vacuna y dije, prefiero morir de una catarata de virus que vacunarme fuera de tiempo, dijo Zarlo. Y Zarlo ya sabía, Beatriz Zarlo, hace una semana sabía que esto ocurría. Sí, sí. Y como periodista, porque aparte de ser un intelectual, es periodista y escribe, no lo denunció. Sí. Pero bueno, así somos la gente mayor, nos vivimos equivocando. Sí, tiene razón, tiene razón. Ay, 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 bueno. ¿Algo más tiene por ahí en el tintero? Ah, suficiente por hoy, suficiente. Suficiente porque la verdad que, insisto, todos los que decían que...